¿Me escuchas? Sí, te escucho. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo que te llamas, me dijiste? Adrián. Adrián, un gusto conocerte, papi. Ahora sí te escucho bien. Me dijeron que quería conocerme. ¿Dónde eres? De Venezuela. ¿De Venezuela qué parte, papi? Estado Carabobo. Ah, de Carabobo. ¿Y qué tiempo tienes jugando Free, papi? Un año y medio. ¿Un año y medio? ¿Pero con esa cuenta? No, tenía una cuenta más viejita, pero mi abuela cambió el correo sin querer. Ah, y se te perdió la cuentica. Qué mal. ¿Y cuántos años tienes, papi? Yo, trece. Trece añito. Y dímeme, ¿por qué quería conocerme realmente? Bro, porque tú haces la diferencia, ayudas a la persona. No eres tóxico. Así es, porque gracias a Dios hacemos la... Diferencia. Así es, papi. Entonces, Adrián, ¿qué te llamas? Sí. ¿Tú puedes revisar tu correo? Sí, ok. Bro, gracias. El paso. El paso. ¿Ese era el paso, bro? Sí, bro. A ver el paso. Gracias. Papi, no te preocupes, Adrián, pero tú sabes lo que yo te voy a pedir, ¿no? Ajá. ¿Qué te voy a pedir? Ajá. Adrián, lo único que te voy a pedir, papi, es que me diga de que ya no vas a ser tóxico y que te vas a portar bien con tu papá y tu mamá con Dios mediante. Dime que ya no vas a ser tóxico. Ya no voy a ser tóxico y me voy a portar bien con mi mamá y papá. ¿Seguro? Sí. Vale, espero que con Dios mediante te porte bien. Adrián, ¿algo que tú quieras decirle a la comunidad que te escucha por ahí? Que te sigan y que eres muy buena persona y que haces la diferencia con los demás. Así es, con Dios mediante. Así que, Adrián, la verdad, un gusto, la verdad, conocerte. Dime algo más que quiera decir. Que gracias a la administradora por poderte, a través de ella, que te pude conocer. Así es, así es. Así que, Adrián, la verdad, espero que disfrute tu pasecito ahí. La verdad, que te dé tu buen flowcito ahora que ya tiene el pasecito bulla y que la verdad es que Venezuela con Dios mediante se siga recuperando, ¿sí? Así que, recuérdense, chicos, que seguimos haciendo la diferencia. Recuérdense que si quieren ser parte de la familia, solamente escriban este número de WhatsApp y sigan los pasos para que venga ahí como eres mucho más a conocer y ser parte de la familia para seguir con Dios mediante ayudando a la comunidad. Así que, chicos, eso ha sido todo. Hasta la próxima. Chao, chao.